¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una corona arcoiris, Puppet. Empecemos a dibujar. Aprendamos a dibujar una corona. Algunos círculos aquí. ¡Ahora lo decoro! Finalmente dibujemos pequeños círculos en todos los carriles. ¡Ja, ja! ¡Oh, se ve realmente hermoso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arcoiris. Empiezo por las gemas. Para la más grande uso rojo. Luego naranja. Amarillo. Amarillo. Verde claro. ¡Azul! ¡Me encanta! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.